Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Autosolar. En él os presentamos el inversor ideal para vuestras instalaciones solares de aislada. Hablamos del inversor creador Tensite de 5200 vatios de potencia y 48 voltios de tensión, capaz de gestionar la energía de los paneles y las baterías sin la necesidad de la red eléctrica. En este vídeo os detallamos todas sus especificaciones técnicas, conexiones y compatibilidades. El inversor cargador Tensite 5200 vatios a 48 voltios es idóneo para instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red eléctrica. Está especialmente diseñado para emplazamientos que requieren un alto rendimiento y potencias elevadas. En cuanto a las medidas del inversor, tiene unas medidas de 309 milímetros de ancho frente a 505 milímetros de alto y 147 milímetros de profundidad con un peso aproximado de 14 kilos. En su parte delantera se observa una pantalla LCD donde podemos visualizar los datos del sistema y con los botones del lateral configurar los diferentes parámetros del mismo. Los leds indicadores del estado del inversor mostrarán si el inversor está encendido, el estado de carga y el led default. Y para analizar su bornera de conexiones, primero debemos retirar la tapa inferior haciendo uso de la herramienta adecuada. Y bien, una vez retirada la tapa, aquí podemos ver el input breaker de 230VAC, la entrada y salida de corriente alterna, cada una respectivamente serigrafiado. Un puerto de comunicaciones, una entrada USB, el puerto para arranque del grupo electrógeno, la entrada para el cableado de las baterías, serigrafiadas como DC más y DC menos, la entrada para el cableado de los paneles, serigrafiados como PV más y PV menos, y no menos importante, el interruptor de encendido y apagado del equipo. Este inversor cargador incluye en su interior un regulador de carga tipo MPPT de 80 amperios. Cuenta con una potencia pico de 10.400 kW. Y gracias a su cargador de baterías de 60 amperios, logra cargar las baterías desde una fuente de 230 voltios, ya sea la red eléctrica o bien un generador externo, que recomendamos en todo caso que sea inverter. Otro dato a tener en cuenta del regulador es su rango de entrada de paneles. En este caso, el MPPT tiene un rango de 150 voltios a 430 voltios, siendo el máximo voltaje admitido del MPPT en circuito abierto de 450 voltios y una corriente máxima de 27 amperios. Una de las peculiaridades de este inversor es que incorpora también un cargador de baterías, por lo que podemos cargar nuestros acumuladores usando tanto la energía en DC proveniente de los paneles como en AC proveniente de la red eléctrica o bien de un generador. En el caso de disponer de ambas, la corriente máxima en continua que puede entregar el inversor a las baterías es de 135 amperios. Además, si el generador cuenta con arranque automático, este inversor Tensite es capaz de arrancarlo de manera automática cuando el nivel de nuestras baterías llegue al umbral mínimo establecido. Y si os preguntáis, ¿con qué tipo de baterías puede trabajar este inversor? Pues bien, este inversor es capaz de trabajar tanto con baterías AGM, gel, plomo abierto e incluso litio. Puedes elegir la configuración que mejor se adapte a su tipo de baterías desde el menú de opciones. Una de las ventajas que tiene este inversor es que, si la opción elegida es baterías de litio, puede comunicarse a través del puerto CAN y RS485. Otra de las ventajas del inversor cargador 5200 vatios 48 voltios Tensite es que es paralizable, ya que integra una tarjeta de paralelo que le permite paralizar hasta tres inversores. Es decir, podemos formar una red monofásica de 15,6 kW, o paralelar tres inversores de 5,2 kW para formar una red trifásica de 15,6 kW conectada en estrella. Y bien, ¿cómo conectamos este inversor? En primer lugar, debemos asegurarnos que el interruptor de encendido y apagado está en posición OFF. Comenzamos con las conexiones de las baterías de este inversor. Para ello, necesitamos dos cables, uno positivo y uno negativo, y una herramienta adecuada, en este caso una llave de carraca. Conectaremos el cable rojo en el polo positivo y ajustaremos. Ahora introduciremos el cable negro en el polo negativo y ajustamos. Luego pasamos a conectar el cableado de los paneles, donde también necesitaremos dos cables, uno positivo y otro negativo, en este caso con la ayuda de un destornillador. Por último, faltará conectar el cableado de alterna. Aquí vamos a conectar la zona output con los cables de salida. Primero conectaremos el cable a tierra, continuamente la línea, y por último el neutro. Y en el input, con los cables que vienen desde el generador, de la misma manera. Es importante tener en cuenta que esta conexión ha sido realizada en un estudio de grabación, con el propósito de mostrar el proceso. Recuerda que en la instalación definitiva del producto no se debe trabajar con tensión. Se deben utilizar las herramientas adecuadas y todas las protecciones necesarias. Junto con el inversor Tensite de 5200W se incluyen los siguientes complementos. El manual de usuario para la disposición y configuración del mismo y el cableado para las comunicaciones. En definitiva, un inversor solar con unas prestaciones de primera orden, perfecto para sistemas fotovoltaicos aislados de la red. Lo podrá encontrar en nuestra web Autosolar, tanto de forma independiente como numerosos kits prediseñados, así como en kits premontados que incluyen las protecciones eléctricas y el cableado, directamente para conectar y funcionar. Si está interesado en un presupuesto personalizado, no dude en contactarnos a través de los medios que aparecen en pantalla. Si este vídeo te ha sido de utilidad o tienes cualquier duda, dejarlo en comentarios. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para estar al corriente de todas las novedades en energía solar.